¡Ja, ja, ja! La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Uh! Ya nos vamos para Chile, nos espera un largo viaje Repasemos ya está todo, ya está todo el equipaje Llevamos la bandera que las damas nos cosieron Llevamos nuestros ponchos que son de gran diseño Llevemos algún mapa, mira si nos perdemos Llevamos una brújula gracias a los porteños No olviden los cañones que vamos a luchar Escucha que son pesados, ¿quién los quiere cargar? ¿A dónde vamos, mi general? Vamos a Chile, vamos allá ¿Para qué vamos, mi general? Para ser libres unos tres ya Precisamos granaderos, gauchos nobles con coraje Los soldados están todos, pero miren lo que traje Necesitamos muchas armas, fabriquemos como sea Al ejército realista, vamos a darle pelea Aquí donde Lima, mi general Pasando Chile está en Perú ¿Para qué vamos, mi general? Para ser libres, libres del sur ¡Vamos! 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 ¡Vamos!